¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días para todos. Esto es Tierra Dorada. Vamos a estar hablando durante una hora sobre el básquet argentino y todas sus aristas. Aquí en el programa del día de hoy, obviamente, mi nombre es Facundo y acompañado por Augusto Fortunato. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Hola, Facu. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, para todas. Sí, sí, muy bien. Ya aflojó un poco la nostalgia por el retiro de clima. Vamos a estar hablando más adelante. Así que sí, bien. Muy contento y, por supuesto, ya con mucha información porque las ligas de a poco ya comenzaron a reactivarse luego de lo que fue el receso entre los Juegos Olímpicos y la pretemporada. Bueno, exactamente. Vamos a empezar el programa el día de hoy partiéndolo en dos partes. Primero, este primer bloque lo vamos a partir en dos partes. Uno, de la persona que medio que nombraste, pero no terminamos de profundizar. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Luis Escola, porque se confirmó la semana pasada, el lunes de la semana pasada, que ya no va a ser más parte de un jugador profesional. Ya se había retirado del seleccionado nacional. restaba saber qué iba a pasar con el Palencastro Varese de Italia, si iba a seguir jugando, si no. Ya en la previa de los Juegos Olímpicos había medio que cerrado la puerta, pero todavía estaba un poco entreabierta que algunos dirigentes le ofrecieron seguir jugando. Él había dicho que no, que su función ya había terminado. Le habían ofrecido ser parte como directivo, justamente, de Palencastro Varese, y no se sabía qué iba a pasar. Finalmente, el lunes, se terminó dando la noticia de que Luis Escola, el LUIFA, el último capitán del seleccionado argentino, no va a ser más jugador profesional. Qué lástima de enterarnos de esto, o qué lástima saber esta noticia, una vez que no hay público en la cancha, que no va a haber un argentino en Varese alentando al equipo, y justamente despidiendo a Luis Escola del rectángulo de Juegos. Sí, bueno, algo que igual ya podíamos intuir que se podía venir, debido a que Luis, por su edad, ya 41, mucho más no le quedaba. A pesar de que en los Juegos Olímpicos le fue muy bien, la última temporada con el Varese también le había ido muy bien. Se había destacado, había sido goleador por varios momentos del equipo, y físicamente yo creo que le daba para jugar, pero bueno, creo que él quiso ya cerrar su carrera cuando fue en el pasado mes de agosto, durante los Juegos Olímpicos contra Australia, y toda la emoción que se le dio, creo que ya al verlo emocionado ahí, me dio un poco la sensación de que, bueno, este realmente fue el último, y él ya lo sabía, pero nunca lo quiso comunicar. Y bueno, ya después vino lo que fue el miércoles 22, el pasado del miércoles 22, la presentación oficial en conferencia de prensa con el Varese, y bueno, él ahora va a hacer un rol dentro del, va a ser un consejero delegado, va a ser un nuevo CEO de esta institución, donde ya Escola ya había manifestado su deseo de erradicarse en Italia, lo había escuchado más de una vez, le había gustado esta ciudad, de una ciudad a la cual llegó después del Mundial de China, nunca había estado donde sea en Italia, porque tuvo su carrera, la hizo Argentina, España, y luego en Estados Unidos con la NBA. Finalmente vino ahí, se fue primero en la Olimpia Milano, el calendario del Olimpia Milano hizo que, cuando terminó, o nos interrumpió, mejor dicho, la temporada por la pandemia, resigna su contrato para luego ir a jugar al Varese su última temporada, un equipo que, en el cual luchaba por mantener la categoría, no luchaba por pelear por los primeros puestos, con menos exigencias físicas, y que lo permitieron llegar, bueno, a lo que vimos en Río, el último mes de julio, finales de julio, principio de agosto. La verdad, creo que, si bien es doloroso, y ya sabés que está cerca, nunca lo esperás, pasó lo mismo con Manu, pero bueno, creo que igual, acá hay algo que noto, y es que la mayoría de los que fueron, digamos, el núcleo de la generación dorada, se retiró como quiso, en el lugar que quiso, y no, por lo que le hicieron, salvo el caso de Oberto, creo que el resto han podido terminar las carreras donde quisieron. Si lo ponemos a pensar, Manu, en San Antonio, Chapu, en el Real Madrid, Pablo Prigioni, en el Vasconia, te da una pauta de que estos tipos se retiraron en el máximo nivel posible, bueno, en el caso de Escola, fue el goleador de Jalín en un Juego Olímpico, sus 40 años. Exactamente, todavía no se fue el último, porque queda una puerta medio entreabierta con Carlitos Delfino, cabeza Delfino, está bien. No fue parte de la, esa generación dorada la que logró la medalla de oro en Atenas, y estuvo en el siguiente proceso, de dicha generación, que estuvo con la medalla de bronce en Beijing 2008, que siguió también en el Mundial de España, no el último, sino hace poco, mejor dicho, ni bien casi terminado el Juego Olímpico de Atenas 2004, pero yo lo que quería remarcar, es que justamente lo que decís vos, cada uno se retiró donde quiso, y nosotros todavía no pudimos suplantar, no suplantar, sino salir de ese bajón de decir, che, se nos están yendo todos, nuestros ídolos de Atenas 2004, se están yendo todos, muchos se están retirando, y yo aún no puedo sacarme esa tristeza del último, del Juego Olímpico último, de Tokio 2020, más uno, del partido este con Australia, nadie quería que sea el último, ni tampoco que termine así, el último partido de Escola, con la Celeste y Blanca, después hablábamos de todo el recorrido internacional que tuve, recorrido nacional en Ferrocarril Oeste, pero, ese sentimiento de vacío, porque yo hasta hoy tengo ese sentimiento de vacío, porque sé que cuando vaya a haber un partido del seleccionado nacional, Escola no va a estar más ahí, esto lo han vivido otras generaciones, lo han vivido con Pichi Campana, lo han vivido con tantos, tantos, tantos jugadores, que han pasado por el seleccionado argentino, que han pasado por la Liga Argentina, por la Liga Nacional, las Ligas Metropolitanas, antes de la Liga Nacional de Básquet, pero, yo lo estoy sintiendo ahora, con Luis Escola. Sí, va a ser duro, va a ser duro, porque encima arranca un nuevo proceso, donde, bueno, hay un nuevo entrenador, que es el Che García, como ya le habíamos hablado en el programa anterior, y, que bueno, sí, no va a estar el gran capitán, el gran referente, que te aportaba, lo mismo, en valor, adentro de la cancha, como fuera de la cancha, sí, va a ser duro, esperemos que Carlitos Delfino pueda estar, al menos, ya el Che García dijo que lo iba a tener en cuenta, para estas ventanas, así que esperemos verlo, aunque sea a Carlitos Delfino, pero sí, bueno, esto ya marca, marcó ya, en cierto punto, lo que, lo que fue la generación dorada, ¿no? Ese sentimiento que ellos te daban, de, de saber que iban a representarte, en lo más alto, siempre compitiendo con la bala en alta, y que Luis era el estandarte, de todas esas figuras, Luis era el estandarte, porque él era el capitán, así fue desde, desde 2007 en adelante, y en el cual, su compromiso aparte con el seleccionado, la cantidad de partidos, los récords que él logró, que están en el año individual, no le interesaban en lo más mínimo, pero que a la vez lo definen, porque lo definen, todo lo que él ha logrado, de manera individual, con el seleccionado argentino, así, va a ser duro, Argentina pierde un gran exponente, y yo creo que debería, hacerse un partido homenaje, aunque sea, no sé, entre, yo creo que los, el equipo, bueno, sacando la selección, creo que el equipo que más lo marcó, fue el bascón, y acá en un bascón y Argentina, cuando se pueda, un partido en España, y otro acá, como para retirarlo, yo sé que a él no le va a gustar, y él no va a querer aceptar, pero creo que sería algo acorde, que al menos pueda despedirse, con público. O por lo menos, un ferro Argentina, donde empezó, y donde terminó, también, el primer partido, y el último. Antes de cerrar este bloque, Augusto, yo sé que habíamos pensado, en hablar en argentinos, en el exterior, pero te lo doy vuelta, la consigna del día, porque nos quedan los últimos minutos, de este bloque, porque se va a escolar, justamente lo que estamos hablando, y Argentina pierde, en el juego interno, un pilar, pierde altura, porque tenemos a Delia, y lo tenemos, a Tashavec Garisi, lo tenemos, usamos, justamente en esa posición, a veces a Gaby Deck, pero, el Che García, dejó medio entrebierta, también la puerta, en nacionalizar a algún extranjero, vos cómo lo ves? No lo veo mal, no lo veo mal, y esto no es culpa, del básquet en sí, porque bueno, ya es, es un tema que viene ya, de crecimiento y de desarrollo, a nivel poblacional, ni siquiera tiene que ver, con el deporte, Argentina no tiene una tasa, de promedio muy alta, en altura, con respecto a los Países Bajos, por ejemplo, el promedio de un hombre, es de un metro, supera el metro ochenta, y donde vos tenés posibilidad, de encontrar gente alta, acá no, no tenemos esa posibilidad, por lo cual, yo no lo veo, mal nacionalizar a alguien, obviamente que, estarán los de la vieja escuela, que tengan que arreglarse, con lo que tiene, que este parámetro, es el plan de altura, pero por el momento, yo lo veo como un paliativo, lo veo como una opción real, a un paliativo, a mí la verdad, no me molestaría, que nacionalizar a un jugador, para que pueda, aportarles al team, es una posición, donde hace muchísima falta. Exactamente, a ver, si vamos, justamente, a nombres de altura, que se pueden llegar a utilizar ahora, son contados, con los dedos de la mano, Acuña, virando a la Liga Nacional, Talla Becalici, Lautaro Berra, Lautaro Berra, tenés, sin experiencia, en el seleccionado, que con experiencia, y muchos jóvenes, pero, para todo lo que se viene ahora, necesitas experiencia, y justamente, Che García, se jacta de eso, de la experiencia, vamos a ver, qué sucede, dijo que no estaba en sus planes, la presentación, con la Confederación Argentina de Básquet, pero, tampoco, cerró la puerta del todo, de que, no solamente nacionales, puede ser que lo van a analizar, justamente, dicho, por el propio Che García, lo van a analizar, y vamos a ver, si se da o no, nosotros, vamos a cerrar este bloque, porque, luego, se viene la nota, con Dayan Andrés, y nosotros, volvemos, para el último bloque, con más, guerra de la raza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella, una de las grandes proyecciones que tiene el básquetbol femenino a nivel selección nacional, actualmente se encuentra en el Majectías contra la Violencia de Género, y estamos ya en comunicación con Magalí Vilches. ¿Cómo te va, Magalí? Bienvenida a Tierra Dorada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vos por la comunicación. Bueno, ahora estás en España. ¿Hace cuánto que te fuiste? ¿Cómo se dio esta llegada para la Liga Femenina 2? Sí, sí. Llegué hace una semana y media, así que todo bastante reciente. Me estoy acomodando a los entrenamientos, al equipo, todo. Y bueno, nada, fue bastante inesperado porque, bueno, me faltaban los papeles y creí que este año no me iba a poder ir a España, pero salió todo genial, así que bueno, hace una semana y media estoy acá. Y el club, para quienes no saben, ¿en qué parte de España está ubicado? ¿Está en Madrid? ¿Está en Barcelona? ¿Por qué parte está en España? No, está en Islas Canarias, en Lanzarote, es una isla. Así que estoy más cerca de África que España. ¿Y en el buen clima? Sí, 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 la verdad que sí, hay solcito todos los días. Sí, sí, bueno, seguramente creo que el frío no te va a llegar cuando veas en enero que España esté nevando, capaz vos estés con otra situación. Sí, igual para jugar hay que viajar, así que nada, voy a tener frío y calor. Sí, eso va a ser el problema, ¿no? Pero igual, bueno, falta para... te estás preparando, te estás adaptando, pero ¿cuándo arranca la temporada? ¿Ya te dijeron? Sí, la temporada arrancó el fin de pasado, pero mi club, bueno, se dio la fecha por un viaje para hacerlo el fin de que viene. Así que este domingo arranca para nosotras, que jugamos de local. Y cuando te llevó esta oferta, ¿qué tanto te llevó a analizarla? ¿Con quién lo... supongo que tu familia debe haber tenido un rol fundamental al respecto, pero... ¿Qué consideraste en la propuesta de decir, bueno, me voy? ¿Qué? ¿El tema del idioma? ¿El tema de tener una experiencia en el extranjero? ¿Qué factores incidieron en la balanza? Bueno, ya de por sí hace bastante que dije que me quería ir a España a jugar, bueno, porque creo que acá mi techo es bastante grande y puedo crecer un montón a lo largo de los años. Así que hace bastante tiempo me quería ir a España y, bueno, yo creo que la LIA 2 es más a lo que estoy... para mi nivel. Así que, bueno, también puedo entrenar bastante acá, tengo toda disposición y por eso me vine acá, creo que es un buen lugar para proyectar. Y, bueno, sí, mi familia sin dudas me ayudó, pero, bueno, mi bien me llevó la oferta, ya tenía ideas, digamos, de irme. Así que, bueno, no es que me costó decir que sí o que no, sino que ya sabía que me quería ir, sino como que... Más que nada que pasó la situación. Sí, ni a lo logré decir, ya lo proyectabas, entonces te habrá sido más fácil meditarlo. Y con respecto a la LIA, ¿qué estuviste viendo, qué te estuviste informando al respecto? Porque va a haber algunas diferencias con la LIA femenina de aquí en nuestro país. Sí, igualmente la LIA 2 de acá es bastante similar al nivel que a Argentina, así que, bueno, si bien es un cambio enorme, creo que me voy a poder adaptar bien al nivel y eso. Así que, bueno, aparte, ahora hicieron... está la LIA 1, la LIA Challenge, que es como una de medio, y está la LIA 2. Así que, bueno, yo creo que a eso me voy a poder adaptar bien. Y, bueno, para llegar, hasta ahora todo tiene un inicio. Y, en tu caso, ¿cuándo fue tu primer contacto con el básquet? ¿Cuándo arranqué a jugar, digamos? ¿Tu primer contacto? Capaz lo viste por la tele, por primera vez. Ah, bueno, sí, de chiquita. Aparte, mi hermano jugaba al básquet, y, bueno, sí, de chiquita lo iba a ver jugar a mi hermano, o veía partidos, estaba la Generación Dorada y todo eso. Si bien lo veía medio inconsciente, más como ver un deporte y eso, pero, sí, de jugar a mi hermano jugaba desde chiquito, entonces, desde ahí, digamos, que conozco. Y, bueno, mencionaste a los 10 años, y, precisamente, ¿esto te llevó a ver a la Generación Dorada, verlo a tu hermano jugar? ¿Eso fue lo que, en parte, lo que te cantó a decir, bueno, quiero ir a hacer este deporte? Más o menos porque yo, de chiquita, era media vaga, así que no me gustaban mucho los deportes, practicarlos. Sí me gustaba verlos y eso. Pero, bueno, tenía un problema en la espalda, y tenía que arrancar a hacer deporte, para fortalecer, digamos, para que cuando vaya creciendo no empeore este tema de la espalda. Y arranqué a hacer natación, no me gustaba, lo odiaba. Y, bueno, mi hermano, aparte yo era bastante alta, y como mi hermano hacía básquet, me dice, bueno, arranquemos básquet, y ahí nunca frené, y me encantó, o sea, pasar el tiempo, me empezó a buscar más. ¿Y fue, en cierto punto, un contratiempo, el tema de la actividad? Porque a los 14, 15, llega lo que todo adolescente desea, que es el cumpleaños, el viaje, ya comienzan las fiestas, y te empezás a dispersar un poco más, eso le pasa a la mayoría de los adolescentes. ¿Te viviste con eso, con los estudios, mientras practicabas este deporte? ¿Vos no es fácil cuadrar todos los horarios? Sí, bueno, es cuestión de organización, creo yo, y de ver tus prioridades, pero sí, a veces quizás no ibas a un cumpleaños, ibas más tarde, o te ibas más temprano por el deporte, pero bueno, aparte soy bastante comprometida, entonces, nada, es como que me salía a ir a jugar al básquet, o jugar partidos, y esas cosas, y no es algo que digo, uy, tuve que dejar de lado, y me costó muchísimo. No, lo hice creo que hasta inconscientemente, que el domingo juego partido, es un compromiso, y el domingo juego partido. Así que bueno. Asistencia perfecta, podríamos decir. Y a medida que te ibas desarrollando, que ibas creciendo, ¿cuándo empezaste a analizar la posibilidad de llegar al alto nivel? ¿A partir de qué edad empezaste a hacer ese clic en tu cabeza? Bueno, yo creo que la selección te ayuda bastante en inferiores, como que te muestra la forma de entrenar, y todo eso, así que yo creo que de los 14, 15, dije, bueno, o podés entrenar por diversión y para jugar con tus amigos, o entrenás en serio y querés meterle un poco más. Pero bueno, yo creo que la selección te enseña eso, como disciplina, para ver si querés seguir jugando y que te deés dar lo mejor, o no, o querés jugar con amigos. Así que eso creo que me gusta. Y cuando recibiste justamente tu primera convocatoria a la selección, ¿qué recordás de ese día? ¿Había felicidad? ¿Lo tomaste como algo más natural? ¿Qué se sentiste en ese momento? La primera vez que me llamaron, no era muy consciente de lo que era que te llamen para la selección, así que no me sorprendí tanto por lo que era, sino fui cayendo a lo largo del tiempo, dije, no, mirá lo que es esa selección, o mirá estas jugadoras y esas cosas, pero la primera vez que me llamaron, hasta creo que no entendía qué era, yo jugaba en cita todavía y nunca, a ninguna la habían llamado, es más, me habían llamado porque era alta, no es que destacaba un montón y qué sé yo. Entonces, no entendía la dimensión, entonces como que no fue algo tan evento, pero sí estaba muy contenta, la gente me felicitaba y sí, fui y nada, como que me empezó a gustar más, eso también, vi otras cosas que no conocía y bueno. Justamente con el tema de la altura, en especial a tan corta edad, hay un problema que es el tema del manejo del cuerpo, yo también jugué básquet mucho tiempo, cuando era joven, y me pasaba que también, bueno, yo te lo comento, yo ya me di un metro noventa a los catorce, y cuando comencé a jugar al básquet, y era medio bruto, medio tosco, veía que el resto podía hacer una bandeja con facilidad, a mí me costaba, en tu caso, ¿cómo viviste justamente eso, de ser tan alta, una edad tan temprana, en un deporte en el que la gente te ensaya, pero también el cuerpo todavía no se acostumbra a la altura que uno tiene? Bueno, sí me pasó eso, yo mido lo que mido ahora, desde los catorce años, no quería decir un centímetro más, así que, bueno, al principio era súper torpe, me acuerdo de chiquita que, no sé, iba caminando y me chocaba con un mueble, cosas así, pero, bueno, nada, el deporte te ha ayudado muchísimo a mejorar motrizmente, digamos, pero, nada, no lo sufrí tanto, tanto. Bueno, eso, eso es lo ideal, entonces, fue más, fue una transición más agradable. Y con el tema de las posiciones, porque vos ahora jugás de alero, o podés jugar de la pivot, pero en la altura, ¿llegaste a hacer pivot en las inferiores? Sí, en mis inferiores como que jugábamos más todos abiertos, pero sí, mi posición no es muy definida, así que sí, juego como que abierta, y también juego de pivot, cuando suelo jugar de pivot y eso, me suelo abrir para enfrentar el aro y eso, pero sí, digamos que sí he jugado de pivot. Acá, acá voy a hacer eso también, o sea, voy a jugar de pivot abierta, digamos. Y, bueno, creo que eso te da una gran, una gran ventaja, si las vas a utilizar, teniendo en cuenta que eso, jugás de alero, también tenés algo de juego interno, ¿crees que eso te fortalece? ¿O preferís, bueno, apuntar una sola posición y me encargo de los fundamentos ofensivos y defensivos que me demande una determinada posición dentro de la cancha? Bueno, yo creo que ahora me sirvió bastante, porque quizás que un pivot soy más rápido y que un alero estoy igual o no tanto, así que como que estoy en esa transición de tratar de jugar de perimetral, solamente de perimetral, pero también es como un buen recurso poder entender y jugar de pivot. Pero es un buen recurso por ahora, o sea, lo utilizo y es una buena herramienta. Y, bueno, con respecto justamente al tema del roce internacional, ¿cómo viviste, bueno, la preparación para el Mundial Jueño y que se llevó a mitad de año en el Mundial Sub-19 en el cual participaste? ¿Qué recordás de esa experiencia y qué tanto te sirvió para tu carrera? Bueno, la preparación fue enorme, tuvimos un montón de tiempo entrenando, y cuando llegamos allá era increíble lo físico que tenían todas, el nivel de juego nunca me había cruzado, o sea, con francesas, rusas, australianas, lo que sea, eso fue sorprendente, la verdad, el físico de todas las jugadoras, pero yo creo que te sirve en todo aspecto jugar un Mundial, o sea, ver los físicos, entre el nivel, qué querés llegar, y ver que, o sea, nosotros en Argentina, de nuestra edad, somos de las mejores, digamos, y ver que una chica de nuestra edad nos pasa por encima, y decís, bueno, qué ganas de entrenar, de un montón de cosas, y yo creo que vamos a seguir aprendiendo, y vamos a ir cayendo de esta experiencia día a día, creo que te acordás y decís, ay, mira esto, y seguís aprendiendo. Sí, por supuesto que todo es un aprendizaje, y más en tu edad, y que vos recién tenés 19 años, te espera una carrera por delante, y seguramente seguirás sumando aprendizaje, y sobre todo desarrollarás tu juego en base a las experiencias que se te vayan presentando en el camino. De mi parte, Magdalena, te agradezco por el contacto, por esta comunicación, desearte éxitos, y bueno, esperemos que puedas implementar algo de nuestra cultura en España, es lo único que les pedimos a nuestros estudiantes. ¿Qué pasa por acá? Acá tengo el mate. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y un beso enorme. Hasta luego. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy, está en una situación grave, compleja. Cuidarlo, es una obligación. De esto, depende la supervivencia, no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clix Solar, IGA Sustentable, creando el Programa Federal de Deportes Sostenible, Profeedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país, que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos, después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento, lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Lernas Caromicas, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos, como por ejemplo, servicio de dientes, odorante, pasta y tal. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte, y para su objetivo de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas, cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo, cuidemos nuestra casa. Seguimos en Tierra Dorada, este programa que trata un montón de cuestiones que componen a este deporte, y para eso vamos a volver a hablar sobre psicología, pero no voy a ser yo quien les hable de la materia, sino que ya tenemos conectada vía Zoom a la licenciada en psicología, Diana Andrés Martícola Nacional 68876. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida nuevamente. Hola, Gus. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos en el mes de la primavera, floreciendo con nuevos temas. Muy bien. Me gustó esa analogía. Entonces, ya directamente, comentanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy justamente aprovechando un poco la primavera, en la que por ahí todos sentimos ganas de renovarnos un poco internamente, externamente también, vamos a hablar o presentar, mejor dicho, una mirada desde la filosofía naturista, para proponer un poco ampliar el concepto que tenemos de salud, como venimos más o menos abordando en otros temas, en otras entrevistas, y empezar a pensarnos un poco en relación a los diferentes cuerpos que tenemos, que esto quizás parece una locura, así dicho y llanamente, pero bueno, es empezar a entender que tenemos un cuerpo físico, que es el que estamos acostumbrados, digamos, a relacionarnos, y con el que estamos más vinculados, por así decirlo, de manera por ahí consciente, y también tenemos un cuerpo mental, que está hecho en base a las creencias que tenemos, a todo aquello que pensamos, y también tenemos un cuerpo emocional, que es aquel cuerpo que alberga nuestras emociones, a veces cuando uno siente una emoción, ya sea de alegría, de tristeza, bueno, de soledad, o de lo que sea, eso también, de alguna forma, constituye un cuerpo, lo que pasa es que son cuerpos más sutiles, y que no los vemos, quizás no podemos interactuar con ellos, como sí podemos hacer con el cuerpo físico, entonces, genera por ahí un choque de creencia, cuando uno dice, bueno, no somos solamente un cuerpo físico, no tenemos solamente un cuerpo físico, hay más cuerpos, y esto, si bien es disruptivo, ¿por qué lo traemos y por qué conversamos un poco de esto? Bueno, porque es importante entender por qué la necesidad de volver un poco a nuestro estilo de vida más natural, y de volver a lo más orgánico posible, en el sentido de revalorizar como nuestra conexión con la naturaleza, entendiendo las diferentes necesidades que tenemos, y siendo que por ahí el deporte es una necesidad que contribuye a la salud, que genera hábitos de mayor conciencia corporal, porque uno necesariamente lleva la atención a su cuerpo físico, a la hora de practicar deportes y demás, entender también que eso se relaciona con nuestro cuerpo emocional, porque permite desarrollar y potenciar las emociones más saludables, por así decirlo, y eso a su vez permite que tengamos un estado de ánimo más estable, porque bueno, el estado de ánimo tendría que ser como aquellas emociones que se van prolongando en el tiempo, entonces si uno practica con regularidad algún deporte, lo que posibilita esto es tener emociones más estables, no ir tanto de extremo a extremo, tener un cierto equilibrio, un cierto balance emocional, que a su vez esto va a repercutir en el estado de ánimo que tengamos y hacer personas emocionalmente más estables. Entonces bueno, es importante entender esto para trabajarlo desde la niñez y desde la adolescencia y empezar a entendernos como de una forma más ampliada, salir de nuestra zona de confort y creer que solamente la salud es aquello ligado al cuerpo físico y que todo lo que viene de afuera me puede hacer bien o mal y empezar a entender que también lo que nosotros generamos en forma de pensamientos o en forma de emociones repercute un poco en nuestra salud, ¿no? Y con respecto al cuerpo emocional, ¿no? Te pongo una situación de un ejemplo para que se pueda entender bien a qué voy. un grupo de chicos jóvenes pierde una final de un torneo, por ejemplo. El estado de ánimo no va a ser el más efusivo. ¿Eso también sigue siendo sano que ellos se permitan estar tristes por haber perdido un torneo? Bueno, está buena la pregunta porque aparte le vas llevando también al terreno más deportivo que es quizás el que nos reúne, digamos. Mira, el estado de ánimo justamente es un estado. Entonces, es algo que es más prolongado que una emoción. Las emociones son más inestables en cuanto a que van y vienen constantemente. Si uno empieza a llevar su atención a nuestro estado emocional nos vamos a dar cuenta que durante el día podemos experimentar tristeza, alegría, aburrimiento, soledad, diferentes enojos, ira, diferentes emociones en un mismo día incluso en una misma hora. Y que cambian repentinamente, ¿no? Y que están muy influenciadas por los estímulos de afuera. A veces nos cuesta mantener una emoción porque por ahí ante un estímulo exterior cambiamos rápidamente, ¿no? Entonces, lo importante es entender que las emociones no hay que reprimirlas, no sirve negarlas. Entonces, si perdemos un torneo o si tenemos alguna decepción, ¿no? En cuanto a las expectativas que nos pusimos, lo importante es entender que las emociones hay que atravesarlas, porque si las negamos, ¿qué pasa? Se expresan a través de nuestro cuerpo físico, generando síntomas, malestar o enfermedades. Entonces, lo importante es entender eso, si siento frustración, tengo que atravesarla. Y ahí, por ahí, el rol del entrenador o de la entrenadora es un poco acompañar estos momentos de frustración individual o colectiva si fuera del equipo y permitirle expresión a esta emoción. No hacer por ahí que no pasó nada o bueno, sigamos adelante, sino bueno, entender qué sentimos, por qué estamos sintiendo esa emoción, por qué nos sentimos frustrados, cuánta expectativa pusimos en ganar ese partido, qué significaba para cada uno ganar ese partido o para el equipo en sí, y entonces eso es un poco atravesar la emoción y darle o permitirle su expresión, que es lo que podríamos hacer para estar emocionalmente estables, ¿no? Y acá, bueno, te agrego un grado, no sé si de dificultad, pero sí lo que puede pasar en un deporte de equipo es que cada uno está en un grado de emoción precisamente diferente, habrá alguien que le interesa competir, le interesa más estar con sus amigos, con sus amistades, y alguien a la que sí le interesa competir y ganar como si fuese una final de un juego olímpico, por ponerle un ejemplo, en el cual hay diferentes niveles, ¿cómo, qué recomendarías vos de la psicología para un entrenador o una entrenadora que intenten estar todos en la misma sintonía? Porque si no, eso puede generar problemas en una dinámica de grupo. Bueno, está muy bueno, está muy buena esta pregunta que planteás esta situación, Abus, porque la verdad es que sí, es algo que puede suceder, y ahí, por ahí, una recomendación, o bueno, algo que se puede pensar es trabajar un poco las motivaciones, ¿no? Aquello que le lleva a cada uno a ser parte de ese equipo. Entonces, ahí se va a poder el manifiesto, el que realmente quiere estar en ese equipo porque quiere desarrollar su potencial en ese deporte, o aquel que por ahí lo hace porque lo obligan los padres o la familia, o alguna situación externa que no tiene que ver con una motivación personal propia, ¿no? O realmente genuina. Entonces, por ahí está bueno esto, trabajar, qué es lo que une al equipo, como entrenador o entrenadora, qué es lo que hace cohesión, qué es lo que junta a todos esos chicos y chicas en ese deporte, en una aquí y ahora, ¿no? Y bueno, poner en común e intercambiar las motivaciones de cada uno. Esto por ahí es importante. Sí, por supuesto que se entendió muy bien. Y, desde casa, con tutores, padres y madres, ¿qué aconsejarías vos para acompañar todo esto? Bueno, desde casa también, lo que se puede hacer siempre tiene que ver con el acompañamiento. No enseñar a los chicos a tenerle miedo a sus emociones, no enseñar que está mal o transmitir, ¿no? Que está mal sentirse frustrado, sentir ira, sentir angustia por no haber ganado, por no haber llegado a ese logro, sino trabajar justamente en el acompañamiento y sobre todo como padres o madres o personas que estén al cuidado de los niños, trabajar en la confianza para que ellos puedan expresar lo que les pasa. Porque los chicos muchas veces no tienen como los adultos la palabra como forma de expresión primordial, entonces muchas veces cuesta hablar y hay que fomentar la confianza en esas figuras de autoridad para que ellos sientan que, bueno, pueden confiar en ellos, pueden contar lo que les pasa interiormente y que van a ser escuchados y que sus emociones importan para que empiecen a tener registros justamente de lo que van sintiendo. Esto es algo quizás fundamental, ¿no? Que se empiece a fomentar. Sí, sí, y creo que desde más temprana edad mejor es. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con alguien que ya está transitando la adolescencia y que justamente desde temprana edad reprimía sus emociones? ¿De qué manera podríamos darnos cuenta de un caso así? Bueno, la adolescencia es muy común que empiecen a aparecer por ahí síntomas a nivel físico, cuando uno reprime sus emociones, ¿no? En todas las edades, digamos, sucede esto, cuando uno no expresa una emoción, por lo general, esa emoción se traduce en el cuerpo físico, pero a su vez por ahí, estar atentos a síntomas que pueden ser por ahí cierto retraimiento, cierto aislamiento por ahí repentino de ese adolescente, de su grupo, de su familia, quizás puede ser como un signo del que esté atravesando algún momento emocional, que no necesariamente es grave, porque todos tenemos ciertos momentos de introspección en la vida y bueno, son quizás necesarios, o sea, no necesariamente es grave, pero sí por ahí pueden dar cuenta por el hecho de perder el interés por actividades que antes tenían mayor interés y por ahí repentinamente dejar de tener cierto interés en muchas cosas que antes interesaban, por ahí habla de que uno, que el adolescente está atravesando cierta situación emocional, ¿no? Que como digo, no necesariamente es algo malo, no necesariamente es algo problemático, sino simplemente como justamente la adolescencia qué mejor etapa que en la adolescencia para dar cuenta de todo lo que está cambiando en uno mismo, ¿no? En la adolescencia hay un montón de significaciones nuevas, resignificaciones también, entonces, bueno, entender que las emociones también van a estar a flor de piel en la adolescencia y bueno, poder acompañar, darle lugar, al igual que sucede en la niñez, darle lugar a eso permite que los adolescentes puedan sentir que pueden lidiar con sus emociones, el problema es cuando pensamos que las emociones nos desbordan y que nos avasallan y que no podemos controlarlas, porque ahí perdemos la noción de control que tenemos sobre ellas y ahí es quizás lo que puede ser por ahí problemático, no el hecho de tener una emoción de tristeza o no el hecho de tener una emoción de ira incluso ante determinada situación, sino aprender a manejarla, aprender a controlarla y bueno, identificar qué estímulos también y qué cosas desatan en nosotros ciertas emociones. Realmente, bueno, todo esto es muy muy interesante, creo que podríamos extenderlo también la próxima vez que nos toque hablar con vos. Por último, ahora sí, dejé entonces de manera en una síntesis qué deberían hacer ante este tipo de situaciones o como mejor dicho estimular lo que es el cuerpo emocional y que una persona no tenga que reprimirse. Bueno, es muy sencillo y podríamos resumirlo en empezar a tener registro de este cuerpo emocional. Simplemente saber que existe, que es real y que empecemos a tomar más confianza en nuestro poder para controlar y atravesar los estados emocionales, ¿no? Así, sintéticamente. Muy bien, Day, muchísimas gracias nuevamente y bueno, te esperamos la próxima, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, saludos también del otro lado. y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ciclón, pero bueno, creo que igual va a haber, creo que a partir, esto me pregunta mejor dicho, me la tenés que hacer una vez que termine el Super 20 y yo te voy a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a esperar? Porque por el momento espero que, bueno, que se sume alguien más a la competencia, ya mencionaste Busca, pero bueno, que alguien más se anime a quitarle el trono al ciclón de Boedo. Vamos a verlo con el correr de los partidos, porque para mí hay otros equipos que pueden hacerle sombras a Lorenzo y creo que la mayoría viene del interior y uno, miren lo que te digo, y uno es de los recién ascendidos de Riachuelo. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, habrá que estar atentos, habrá que estar atentos, como también habrá que estar atentos ya antes de irnos a la Euro Cup Woman que va a tener a Melissa Gretel, Florencia Chagas y Macarena Roset como representantes argentinas, así que también hacerle la guanta a las chicas. Exactamente. Augusto, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, Facundo, un abrazo grande. Mi nombre es Facundo, alguien nos recontramos en el próximo programa aquí en Tierra Dorada. ¡Chau, chau!